Danza de los voladores de Nausontla, Puebla Esta danza de los voladores, también conocida como palo volador, es una antigua ceremonia mesoamericana, en donde se cree, tuvo su origen con los nahuas, huastecos y otomíes, en la sierra de Puebla y zonas montañosas del estado de Veracruz. Al paso del tiempo, se extendió a lo largo y ancho de Mesoamérica. A hoy en día, este ritual que consiste en una danza, sigue siendo una práctica tradicional, en diferentes estados y regiones de la República Mexicana. Y como lo vemos también, para el municipio de Nausontla, Puebla. A detalle y en narrativa, podemos decir que para este evento se requiere la escalada de un poste de más de 30 metros de altura, en los que participan 5 danzantes. Cuatro de ellos llevan a cabo el lanzamiento, estando bien asegurados y atados con las cuerdas para su descenso a tierra firme, mientras que el quinto elemento de este grupo, se mantiene en la cima del poste para bailar y ejecutar la música de flauta y tambor, lo que indica un grado de riesgo mucho mayor a la de sus compañeros. Gracias. ¿Qué pasa con ellos? Pero, ¿cuál es la finalidad de esta ceremonia? Según el mito, el ritual fue creado para apaciguar a los dioses. Al mismo tiempo, fue para pedirles dar finalidad a una grave sequía. Sin embargo, hoy en día, en nuestros tiempos, la conocida danza de los voladores se realiza por varias razones. Por tradición, pedimentos, devoción y gratitud. Es por ello que con orgullo podemos decir que la tradicional danza de los voladores es un patrimonio cultural a conservar. Porque de nosotros depende ayudar a fomentar esta tradición histórica que sigue pasando de generación en generación. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con los voladores de la boda. ¿Algún comentario? Un saludo de parte de los voladores de la boda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.